Check, check, my check, check, 1, 2, 3 Testing, 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 yes Check, check, my check, check, 1, 2, 3 Testing, 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 yes Check, check, my check, check, 1, 2, 3 Y dice check, check, my check, check 1, 2, 3, repito check, check, my check, check 1, 2, 3, je, je Este es el hijo pródigo otra vez A que mate, que soy con el papá de los tomates Y en esta liga sigo dando bate Aquí traigo un home run que termine de ubicarte Desde la costa más rica, más rica que el chocolate Seguimos con lo mismo así que no se me sorprenda Aquí dando mi mensaje gratis, no lo tengo en venta Pregúntale a los panas que en la calle se comenta De que el oro tiene flow, todo el tiempo la revienta Pero pa' que este flow si no nos vamos a trabajar Hoy fuimos pa' la calle todos a evangelizar Porque la yega está caliente y muchos se quieren salvar Hoy nos fuimos a la street, hoy nos fuimos a la street Calla, calla, que en el campo de batalla Ya tengo mi comando y mi atalaya Y una espada que no falla, una trompeta que no calla Un escudo, una muralla poderosa como un salla Hoy voy a pararme en esta esquina Voy a sueltar mi lírica con una carabina Que lo escuchen los barras pa' que sientan una espina Se me acerquen y pregunten Cómo salgo de esta ruina Ya nos vemos, pa' la calle nos movemos Siente el fuego que nosotros te traemos Ya nos vemos, pa' la calle nos movemos Siente el fuego que nosotros te traemos Traigo los monitores, me los presto a la iglesia Los cables, el micrófono, vengo sin anestesia Lo que traigo es una química que ya no se consigue Así que si tú tienes entonces prosigue Dando lírica, palabras donde Dios se manifiesta No confundan, no es concierto para que esto es una fiesta Tenemos llena la cesta Y la que te bendice es esta Check, 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 uno, dos, tres Te sientes, te sientes, te sientes, yes Check, 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 uno, dos, tres No, ciervo, tú eres un poquito más a los monitores, por favor Este es el flow que te pica Es el bimbo en oro de la costa más rica Para Dominique, Puerto Rico y pa' mi gente pica Nos fuimos pa' la calle Ya nos vemos, pa' la calle nos movemos Siente el fuego que nosotros te traemos Ya nos vemos, pa' la calle nos movemos Siente el fuego que nosotros te traemos Siente el fuego que nosotros te traemos